Es muy agradable tener unas vacaciones. Me encanta acampar. El fuego se está apagando. Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la Casa Rodante, Verde. Gracias, Amarillo. Oye, un momento. Esas maderas detienen las ruedas. Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Gracias, Verde! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia! ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la Excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo. Pero necesitamos tu ayuda. ¡Serás valiente, ¿verdad? ¡No, no puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Erick la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? ¡Y no! ¡Hm! Creo que elegiré a... ¡Amarillo! ¡Sé que quieres jugar! ¡Pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller! ¡Comenzaremos revisando tu motor, Erick! ¡Dame unas revoluciones fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción, tu oruga! ¡Gran atrapada, Amarillo! Última parte del servicio, Eric. ¡Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora! ¡Necesita un poco de aceite, Amarillo! ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah, miren! ¡Son los gemelos, Barry y Carrie! ¡Parece que se divierten! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¿Azul? ¡Azul! ¡Te haremos una revisión! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! ¡Bueno, parece que todo terminó bien! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Jejeje! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Mmm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Y Bebé Camión está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Estás nerviosa! ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la bebé Camión y se fue! ¡No te preocupes, mamá camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la bebé camión! ¡Pobre bebé camión! ¿En dónde estará? ¿Te escondes, bebé camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, bebé camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, bebé camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¿Ah? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiu! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Ay, no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Azul! Esperen un poco. Azul, camina hacia mí. El ruido solo se oye cuando te mueves. No hay que tener miedo, temblar o llorar. La rueda de Azul hay que arreglar. Un poco de aceite le puede ayudar. Y en un dos por tres, el fantasma se irá. ¡Fiu! El miedo se fue. Ahora podemos decir dulce o travesura. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? Con cuidado, mecánicos. Ese tanque está lleno de aire muy frío. Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡No toques ese botón! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy es un día ocupado! Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos. ¿Pero dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! ¡Así que ustedes lo harán, azul y rojo! ¡Creo que algo no está bien! ¡Vamos, Amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Oh, Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. ¡Pero traes los neumáticos de Max! ¡Tenemos que devolvérselos ahora! ¡Ah, bien hecho, bebé camión! ¡Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Todo listo, Eric! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Erik hizo un puente! ¡El cemento está casi seco! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Adelante, Max! ¡Oh! ¡Oh! Parece que Max aprendió su lección Gracias Max, otro problema resuelto Nos vemos pronto, adiós Vamos mecánicos, hoy atenderemos a Fiona el camión ¡Wow! Soy el señor Comadreja, dueño del taller Comadreja Automatizado para arreglar todo rápidamente Hola señor Comadreja, soy Gecko Llegó mi primer cliente, cualquier trabajo lo hago rápidamente El taller Comadreja es el número uno, adiós rana Mi nombre es Gecko Ok Floela, no tardaré mucho No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio Oh, tal vez presionándolos todos Regresa pronto Felicity Eso fue rápido Ay no, ella no se ve bien Ven Fiona, te revisaremos Este es el problema El señor Comadreja hace todo tan rápido Que puso jabón en su tanque en lugar de aceite Arreglamos el problema correctamente Ahora Fiona está libre de burbujas Estoy seguro de que presione el botón correcto Ups Nos veremos pronto en el taller de Gecko Adiós Hola amigos Bienvenidos al taller de Gecko Estamos revisando a Bob y el autobús Ya casi terminamos ¡Alto! Siga ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Aaah! 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 ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay no! ¡Bobby no me escucha! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona! ¡Es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¿Eso no está bien? ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Oh! 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 ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo, pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón! ¡Mamá, bro! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Boby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gecko ¡Oh! ¡Miren, mecánicos! ¡Es la familia de camiones! ¡Buenos días a todos! ¿Es un lindo barco el que tienes ahí, bebé camión? ¡Ay, no! ¡Un neumático! ¡Se dirige directamente hacia el barco del bebé! ¡Gracias, mamá camión! ¡Ahora podemos reciclar ese neumático viejo! ¡Espera! ¡Mira! ¡Hay más basura! ¡Mmm! ¡Debe venir de algún lugar río arriba! ¡Vamos! ¡Quédate aquí, Amarillo! ¡Protege el barco! ¡Hay más basura allí! ¡De dónde estará llegando! ¡Señor comadreja! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, Gecko! Estaba tratando de deshacerme de toda mi basura ¡Ay! ¡Los frenos se atascaron! ¡Sí! No debería tirar basura en el río ¡Ay, no! ¡Va directamente hacia el barco de bebé camión! ¡Ayuda! ¡No debe tirar basura en el río, señor comadreja! ¡Está ensuciándolo! ¡Casi hace naufragar el barco de bebé camión! ¿Un barco? No he jugado con barcos desde que era un jovencito Tengo una idea La basura se puede reciclar Hacer que las cosas viejas luzcan como nuevas ¡Déjeme mostrarle! ¡Levanta el ancla! ¡Cuidado! ¡Aquí viene el gran barco de edad! ¡Comadreja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El río está limpio una vez más! ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera Porque la escalera de Fiona está atascada ¡Es muy alta! ¡Oh! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona ¡Ja, ja, ja! Hola, azul ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! No te preocupes, Rojo Vamos a bajarte de ahí Verde, amarillo Busquen una manta Tengo una idea ¡Rojo! Cuando yo diga salta ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Ja, ja! ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, azul! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Pero no hay que hacer ruido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Piu! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! ¡Todo listo, Bobby! Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. El pegamento no debería ser verde. ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! ¡Están totalmente pegados! Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque. ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¿Todo está bien, Gekko? ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Eheh! ¡Mmm! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Mmm! Vamos a necesitar la ayuda del sol. Y también para Dylan. Esta batería se cargará con los paneles solares. Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Gracias! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Gracias, Rojo! ¡Oh! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ajá! ¡Se ven muy bien, mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¡Mau! ¿Qué pasa, verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mejor iré a revisar! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No existen los monstruos! ¡No existen los monstruos! ¡Hola! ¿Estás bien, amigo? ¡Ven hacia la luz! ¡Ay, amigo Max! ¡Necesitas una limpieza de Halloween! ¡Vamos a meterte al lavado! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Recuerden! ¡No existen los monstruos! ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Ajá, Eric! ¡Tarne atada gratis para todos los clientes! ¡Eric! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Ja, ja! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¿Huelen un olor a quemado? ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy salvado! ¡Ah! 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 ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Ah! 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 ¡Suprisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es noche buena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¡Oh! ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. Urgen para los niños. Si no, no habrá Navidad. ¡Oh! No te preocupes, Santa. ¡Lo haremos volar! ¡Lo haremos! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Gecco, la Navidad va a salvar! Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? ¡Oh, oh, oh! Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad! Es un día agradable y soleado, Eric. ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche. ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡No sé qué les está pasando hoy! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! ¡Su centro de carga se desenchufó durante la noche! ¡Con razón no tienen ganas de trabajar! ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que, ¡vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! ¡Así está mejor! ¡Tus engranajes ya no rechinan! ¡Inténtalo, Trevor! ¡Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas! ¡Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos! ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Eso está cerrado! Hmm... Me pregunto qué será eso. Tranquilo, amarillo. Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Oh! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero, hmm... Algo hace falta. ¿Ah? ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! ¡Muy bien, Elena! ¡Hola, Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, Rojo! ¡Cari y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tilly grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¿Oh? ¡Oh! Kat, ¿puedes intentar salvar a Barry? No hay problema. ¡Vamos, querida! ¡Presione el botón, Rojo! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Está bien, Kat! Al final hicimos un muñeco de nieve. ¡Oh, un Gecko de nieve, que es lo mismo! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? No vas a llegar a ningún lugar así. ¡Te haré una revisión! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Una renazate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Verde! ¿Te sientes estresado, no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora, inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! Ah, ya casi terminamos, Fiona. Aquí viene tu nueva escalera. ¿Ah? 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 ¡Linda! ¿Ah? ¡Kat! ¡Ten cuidado! ¡Hola, Gekko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woohoo! ¡Yeeh! ¡Intentemos zona difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¿Estás bien, Rojo? ¿Eko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Ah! ¡Espera, Gekko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gekko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Gracias, mamá camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Hasta ahora todo va bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerden todos, es el día de San Valentín y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás ¡Es un gran secreto! Así que... ¡Shh! ¡Ustedes preparen todo! ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Gracias! ¡Tenemos que asegurarnos! No sé que tus rines estén limpios, mamá. Miren esto. Creo que solo fue... el viento. Vamos, hay que revisar sus limpiaparabrisas. ¡Ah! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! Pero todo fue idea de bebé camión. ¡Oh! Bien hecho, bebé camión. Tus mamás están muy agradecidas contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, un bache! Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie, la excavadora, que lo rellenen. ¡Ay, no! Parece que Bobby, el autobús está en problemas. ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! Te repararemos y podrás volver al camino. Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby. Primero, revisaremos tus ojos. ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! Tampoco hay problema con tus neumáticos. ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Tuercas y tornillos! ¡Qué es todo ese ruido! ¡Hola, rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Silvester o Sil para abreviar. ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! ¡Mmm, me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro! ¡Ay! ¡Ese botón no! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, Silv! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, Silv! ¡Ay! ¡Cruo! ¡Eres muy malo, barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Ja! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado Y usted también puede venir, señor comadreja ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Tilly! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Oops! ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¿Qué pasa, mamá? ¡Tiene roja esta basura! ¡Y bebé camión! ¡Mamá! 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 ¡Los días! ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! Esta vez vas a aterrizar suave. ¡Por nada, bebé camión! Gracias, mamá recicladora. Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas. ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? Esto no es una llave inglesa. Es una cuchara de madera. Eso parece bebé camión. Me pregunto qué estará pasando afuera. ¡Ajá! ¡Les presento! ¡Al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! El señor Comadreja tiene problemas con los imanes. Todo está bien, Gecko. Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí. ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! Necesito apagar la alimentación. Pero no puedo usar una herramienta de metal. ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¿Están todos bien? ¡Oh! ¡Genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor me pasarías el... ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Verde está regando nuestro árbol favorito! ¡Ja, ja! ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra. ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Ja! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves, señor comadreja? Este árbol es importante. En él crecen ricas manzanas. No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol. ¡Ay! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, Verde. Fuiste muy valiente y protegiste el árbol. ¡Bien hecho! ¡Hola a todos! Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura. ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? ¡Se has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión! ¡Lecá, no! ¡Vale! ¡¿Muy bien, mamá camión! ¡Suscríbete al bebé! ¡No! 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 ¿Dónde podrán estar? Tal vez debería buscar por aquí. ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos. ¡Ajá! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona, el camión de bomberos. ¡Ah! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos! ¡Vamos, bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar! ¡A muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! ¡Parece que los vehículos están cansados de esperar! ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! ¡Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Geki! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¡Cómo lo supiste! El querido y pequeño Azul me lo informó. ¡Está bien! ¡Pedir ayuda algunas veces! ¡Gracias a ambos! ¡Feliz de ayudar! ¡Así como siempre me has ayudado! ¡Y todos los demás! ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Geki! ¡Aprendí de la mejor! ¡Vuelve pronto, por favor! ¡Gracias, abuela! ¡Yo nunca me canso, pero de trabajar contigo! ¡Y tampoco te cansas de tus bromas! Ahora, ¿quién tiene hambre? ¡Te mereces un buen descanso, abuela! ¡Pero traje tu favorito! ¡Un pastel de manzana de la abuela! ¡Ah! ¡Wijí! ¡Y ya! ¡Oh, oh! ¡Bien hecho, Kat! ¡Gracias, Beko! Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños. Le trajimos un enorme pastel. Pero, shh! ¡Ella aún no lo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Amarillo! ¡Sólo necesito ajustar el cable! ¡Necesitamos bajar rápido! ¡Helena, detén las astas! ¿Listo, Beko? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Feliz cumpleaños, Kat! ¡Gracias, amigos! ¡Bravo! ¡Felicidades, Kat! ¡Puedes hacerlo, Molly! ¡Muy bien! ¡Es fantástico! ¡Tranquila, Molly! ¡Rescataremos a tu peluche! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Fiona! ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué tal, Rana? ¡Déjame pasar! ¡Tu madreja y su auto quieren rebasar! ¡Ja, ja! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! ¡Necesito revisar arriba! ¡Tuercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! ¡Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Sly! ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! ¡Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas! Seguiremos buscando, Molly. ¡No te preocupes! ¡Tendríamos una mejor vista desde el cielo! ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Sly, ¿a dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Nos estamos preparando para un carnaval! ¡Los mecánicos están terminando sus disfraces! ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ay, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! ¡Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! ¡No seas tímido, verde! ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! ¡En verdad que sí! Está bien sentirte nervioso, pero que no te afecten las opiniones de otros. El carnaval se trata de expresarte y estar orgulloso de quién eres. Y yo siempre estaré orgulloso. ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! ¡Estamos en la base de Kat! ¡Elena necesita unas nuevas hélices! ¡Oh, algo de música mientras trabajas! ¡Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Se fue la electricidad! ¡Debió ser un corte de energía! ¡Ay, no! ¡Elena no puede volar! ¡Mi sistema de advertencia no funciona! ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. ¡Gracias, rojo! ¡No lo sueltes, sí! Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Ahora, Kat! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Se supone que no debes volar? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Todo listo! ¡Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Bobby! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Mmm! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Je, je! ¡Oh! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Alégate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos! ¡Sujétense! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! Pero... ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay! ¡Hola, rana! ¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá recicladora! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Túercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar es divertido! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar es divertido! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclará! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclará! ¡Y es difícil acelerar! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. Vamos, pequeños. ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. ¡El radio aún no funciona! No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, Miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, maestro. ¡Woohoo! ¡Abuela! Encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No, ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está tostado! ¡No puedo detenerme! ¡Ay, tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. Kat, ¿estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! ¡Debí haber preguntado primero! ¡Espera! ¿Quién está volando a Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. Ayudar, amigos, es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Va de prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Gecko. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches! ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Estos pasteles son deliciosos y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Ay! ¡Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos! ¡Ay, no! ¡El señor comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Fío! ¡Señor comadreja! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien, Sly! ¡Es solo una llanta ponchada! ¡Podemos arreglarlo! ¡Yo soy Gecko y siempre te asisto! ¡Taparé tu neumático y estarás listo! ¡Gecko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, no, no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy tenemos una feria de reparación en el taller! ¡Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, señor comadreja! ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! ¡No necesito ayuda! Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky. ¡Mira! ¡Delicioso! Oh, ignóralo, Geki. Presumir no te lleva a ninguna parte. Tenemos trabajo por hacer. Vamos, cambiemos las ruedas de Vicky. Ustedes están atrapados en el pasado. ¿Ruedas? Bienvenidos al futuro. ¡Huellas de oruga! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravillate con mi genio! ¡Hijotes tambaleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Oh, oh, oh! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Geki! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Lo tenía bajo control! ¡Mis dispositivos solo son un poco sensibles! ¿Cómo dije? Presumir no te lleva a ningún lado. ¡Eso es cierto, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Horra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Ay! ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¡Listos todos! ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Excepto el señor Comadreja! Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja. Recuerda, Max, te quedas en la portería porque bloqueas todo. ¡Enciendan sus motores! ¡Si tienen uno, por supuesto! ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! ¡Y damos comienzo! ¡Baby Truck está derrapando, pero con el balón! ¡No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso! ¡Oh, el equipo de la Comadreja va a la mano! ¡Gran grabada! ¡Oh, no! ¡Bebé Camión tiene un módico ponchado! ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadreja Sly! ¡Que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh! ¡Es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes dos dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡A como dé lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Waoui! ¡Sí, Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor Comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos!